Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ella me está buscando de un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da like en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila Yo te la paso, pendeja Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ella me está buscando de un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ella me está buscando de un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da like en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila Yo te la paso, pendeja Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ella me está buscando de un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da like en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila Yo te la paso, pendeja Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Querida, ahora eres la novia de mi exnovio, le dijiste bloquéala y ella me está buscando de un perfil falso, chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da like en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Querida, ahora eres la novia de mi exnovio, le dijiste bloquéala Y ella me está buscando desde un perfil falso, chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él, él preocupada por mí Y me da like en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila Yo te la paso, pendeja Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloquéala Y ella me está buscando desde un perfil falso, chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Eso no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da likes en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila, yo te la paso, pendeja Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ya me está buscando desde un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Eso no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Tú preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da likes en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila, yo te la paso, pendeja Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ya me está buscando desde un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ya me está buscando desde un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco, te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Eso no cambia, chiquita no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Estoy preocupada por él, él preocupada por mí Me escribe por el DM y me da likes en Instagram Listen to what I say, créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular, tranquila, yo te la paso